Muchos saludos padrinos y madrinas de los misioneros de Guadalupe y todos los que siguen la transmisión. El día de hoy vamos a reflexionar el Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a los escribas y fariseos, Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque le cierran a los hombres el reino de los cielos. Ni entran ustedes ni dejan pasar a los que quieren entrar. Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que recorren mar y tierra para ganar un adepto, y cuando lo consiguen, lo hacen todavía más digno de condenación que ustedes. Hay de ustedes guías, ciegos, que enseñan que jurar por el templo no obliga. Pero que jurar por el otro, por el oro del templo, sí obliga. Insensatos y ciegos, ¿qué es más importante, el oro o el templo? ¿Qué santifica al oro? También enseñan ustedes que jurar por el altar no obliga, pero que jurar por la ofrenda que está sobre él, sí obliga. Ciegos, ¿qué es más importante, la ofrenda o el altar? ¿Qué santifica la ofrenda? ¿Quién jura, pues, por el altar? Jura por él y por todo lo que está sobre él. Quien jura por el templo, jura por él y por aquel que lo habita. Y quien jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues bien, hermanos, el día de hoy estamos escuchando estas palabras tan fuertes, sí, de este evangelio, y la verdad es, es muy interesante, al menos para mí, el ver cuántas veces que, en un mismo pasaje, que son dos, las que va a usar una expresión muy fuerte. ¿Hay de ustedes escribas y fariseos? Primero, que le dice, porque son hipócritas. Y usa dos veces esa palabra, que es la de la hipocresía. Y yo creo que es algo que debemos de tener mucho cuidado nosotros los cristianos, sobre esa actitud hipócrita. Ahí Jesús está especificando por qué es que son hipócritas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque le están dando más peso a una cosa, ¿sí? Le están dando más valor a lo material que a lo más importante. ¿Sí? Ahí habla, ¿sí? Primeramente, cómo es que los escribas y los fariseos le daban más valor al oro y a las ofrendas. Y por el otro lado, ¿sí? Que estaba el templo y el altar. Que eso es lo que debemos de tener cuidado. ¿Sí? Y bueno, esa actitud es una actitud hipócrita, porque a los ojos de los demás, o a los ojos de la gente, lo que hacían los fariseos y los escribas es que se mostraban como si fueran santos, como si fueran muy buenos, a lo mejor porque ellos daban el diezmo, porque ellos daban ofrenda por tantas cosas a las cuales ellos le estaban dando mucho énfasis. Y sin embargo, estaban perdiendo, ¿sí? El dignificar verdaderamente el templo, el oro, el altar, aquello que representa ese lugar santo. ¿Sí? Donde, quién habita en el templo, que es el Señor. Y por el contrario, ellos se dejaban guiar por lo material. Es por eso que debemos de tener cuidado de no caer en esa actitud, para no ser llamados también de hipócritas. ¿Y por qué? Porque en nuestro tiempo también la iglesia algunas veces ha sido criticada de hipócrita. No quiere decir que ha sido así, pero algunas veces sí se ha criticado. Y cuando me refiero a la iglesia, es a los fieles, ¿no? A nosotros, a los padres, a los laicos. ¿Y cuándo es que tenemos esa actitud que podría ser considerada de hipócrita? Cuando le damos más peso a las cosas materiales, que a las cosas que verdaderamente le valen la pena. Cuando nosotros enfatizamos, ¿sí? Sobre cosas que son cargas pesadas, ya, este, eso también lo llega a decir Jesús. Esas cargas pesadas, cuando enfatizamos sobre eso, y a lo mejor no evaluamos nuestra vida. Porque aquí viene otra parte muy importante de esta lectura que hace Jesús, ¿sí? Y que dicen que ni permiten que los demás entren al reino de los cielos, ni uno mismo entra al reino de los cielos. Entonces, esa es una actitud también muy negativa. Cuando no les permitimos a los otros que puedan entrar al reino de los cielos, pero al mismo tiempo nosotros nos estamos impidiendo ese paso. Yo cuando escuchaba este pasaje, la verdad venía a mi mente una actitud que desgraciadamente sucede en mucha gente, ¿sí? Y que no debería de ser así. Y es el de juzgar. La gente tiende a juzgar. Y en ese juzgar, en ese criticar, están muchas veces condenando a alguien. Y hay unas condenas muy fuertes en sí, en nuestro tiempo, las cuales deberíamos de tener cuidado. Una es que ahora el Papa Francisco incluso nos pide abrir las puertas y aceptar. No quiere decir aceptar lo que están haciendo la gente, pero sí aceptar a las personas por ser hijos de Dios. No quiere decir que vamos a aceptar el pecado, pero sí a la persona. Y entonces ahí viene que a veces criticamos a una persona, a una pareja que se divorció sin saber por qué lo hizo, ¿sí? ¿Cuál es la situación en la que está viviendo? Nosotros nada más decimos, no, es que se divorciaron ya, no vale la pena que vengan. Espérate, no podemos culpar a alguien así, ¿sí? Y así podemos decir de otras cosas, ¿sí? Donde nosotros, ¿sí? Impedimos que estas personas puedan acercarse al reino de los cielos, que el reino de los cielos sabemos que es un reino de amor, de misericordia, de paz. Impedimos y al mismo tiempo nos impedimos a nosotros al estar juzgando, al estar, ¿sí? Culpando a alguien, al estar condenando, al decir, esta persona no puede entrar aquí a la iglesia, esta persona no es digna de acercarse al altar, esta persona no es, y empezamos a decir, ¿quién es no? ¿Sí? Estamos culpando. Y eso no es bueno, porque no le damos oportunidad a las otras personas que se acerquen a Dios, ya que también lo necesitan. Pues ojalá ahí cambiemos también esa actitud que no nos permite a veces abrirnos a los demás y que por el contrario, abramos nuestro corazón. Una vez que abramos a nuestro corazón, entonces podemos recibir, ¿sí? Y intentar quitar esa actitud que podría ser a veces hipócrita, ¿sí? Y que hace con que no le abramos las puertas a la gente para ese reino de los cielos. Pues bueno, yo me despido de ustedes, enviándoles mi bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.